Yo soy el cucarachero, la cucaracherita, desde que te vi yo quiero que tú seas mi mujerecita, oye. Chica querida, por andaluceno, me dejas por otro día, me muero, es mi amor tan grande, me parecen dos, me parecen cuatro milas, lo juro por Dios. Es mi amor tan grande, me parecen dos, me parecen cuatro milas, lo juro por Dios. Besando mucho y luchada, sentimos más alegria, besando mucho y luchada, sentimos más alegría, y más de cucaracheros a ver disfrutar el día, oye. Chica querida, por andaluceno, me dejas por otro día, me doy un cuño, me doy un cuño, me muero, es mi amor tan grande, me dejas cuatro milas, lo juro por Dios. Que parecen los que parecen cuatro días, lo juro por Dios. Que estamos tan grandes, que estamos tan grandes, que parecen los que parecen cuatro días, lo juro por Dios. En Bogotá no ha ido con su novia, Monserrate. En Bogotá no ha ido con su novia, Monserrate. Sabe lo que es carne y planita mal con chocolate, oye. Chiquita que mira, que te da por a la tu ser, si tú quieres la suerte, lo juro por Dios. Que estamos tan grandes, que estamos tan grandes, que parecen los que parecen cuatro días, lo juro por Dios. Que estamos tan grandes, que estamos tan grandes, que parecen los que parecen cuatro días, lo juro por Dios.